Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde hoy hablaremos sobre la melancolía y la búsqueda de una conciencia cósmica, una conciencia más amplia de la realidad. En la emisión anterior conversamos con el destacado neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre la relación entre melancolía y creatividad. Hoy hablaremos del sueño del conocimiento total del universo y la nostalgia que surge al darnos cuenta de que nuestro entendimiento es limitado. Justamente en el libro Nostalgia del Absoluto, George Steiner lo planteaba así, somos huéspedes en un universo vastísimo e incomprensiblemente poderoso cuyos hechos, cuyas relaciones no fueron cortadas a nuestro tamaño o a la medida de nuestras necesidades. Sin embargo, pertenece a la inminente dignidad de nuestra especie ir tras la verdad de forma desinteresada. El escritor José Agustín le pidió a su hijo, el doctor Jesús Ramírez, que explorara este afán en un famoso poema de Sor Juan Inés de la Cruz y en una novela de Olaf Staplendon. Y hablando de esa posibilidad de explorar este fenómeno de la conciencia y referida precisamente a la nostalgia de la inmensidad, tu padre te pide una lección que me parece muy hermosa. Encontrar las semejanzas entre Hacedor de Estrellas de Olaf Staplendon y de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que son intentos de entender el mundo, un mundo que no logramos descifrar del todo, pero está ahí algo que también te marca profundamente. Eso que George Steiner llama la nostalgia del absoluto. Sí, gracias por la pregunta. Y para tu auditorio yo tendría que explicar que en el libro hay un capítulo que se llama Delirios Melancólicos y en ese contexto se habla de personas que durante la Inquisición fueron diagnosticadas como portadoras de melancolía, aunque estaban enfrentando juicios por herejía. Y en ese contexto a mí me interesaba mucho comparar las experiencias de estos individuos y por otra parte la creación poética de Sor Juana en sus poemas que son de una ambición filosófica realmente inspiradora. Que tú compartes además. Que yo comparte como lector. Ambición de entender. Sí, esa ambición de entender y también un poquito la nostalgia de lo absoluto de Steiner y de la propia Sor Juana, porque creo que Sor Juana en ese gran poema, digamos que ve la posibilidad de lo absoluto, pero se da cuenta de que no va a poder alcanzarlo, no va a poder ponerlo en palabras. Y entonces ella, digamos que se queda como del lado de lo que yo le llamo como una inmanencia melancólica, ¿no? Por contraposición a una trascendencia en donde se podría abrazar lo absoluto. Entonces ella elige como quedarse aquí en el mundo, un mundo lleno de tristeza, pero un mundo a la vez real, donde podemos hacer cosas para transformar nuestras vidas, ¿no? Y claro, esto deja una profunda nostalgia. Pero entonces efectivamente mi padre me pedía que cuando íbamos nosotros al Museo de Sor Juana, que está ahí en Nepantla, un museo precioso, y yo me daba cuenta de que mi padre verdaderamente era capturado por los poderes poéticos de Sor Juana, ¿no? O sea, él se dejaba capturar por ellos y repetía todos sus, los declamaba, ¿no? Sus versos. Y entonces yo decía, bueno, ¿quién es esta mujer que tiene tanto poder poético, no? Y entonces él fue el que me dijo, ¿no? Que una mirada como la de Sor Juana, su mirada filosófica, se parecía mucho a esta obra, El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapleton, donde lo que se busca es, digamos, se busca una conciencia cósmica, pero antes de encontrarla surge algo que es muy importante para nosotros, que es una posibilidad de tener una vida marcada por la simbiosis, donde unos y otros nos entendemos y somos interdependientes y donde consideramos en forma intrínseca al otro, porque el otro es parte de nosotros mismos. Y para el autor Olaf Stapleton, en su gran búsqueda cósmica, ese momento es lo que él rescataba para nuestras propias vidas aquí en la Tierra, ¿no? Entonces me parece que a la vez es como un pequeño remedio, un pequeño antídoto, ¿no? Contra esa nostalgia melancólica que también, si nos dejamos llevar por ella, pues también nos puede arrastrar al mundo del sufrimiento. En la novela Hacedor de Estrellas, Olaf Stapleton nos habla del espíritu de colmena de las galaxias, de una simbiosis de todos sus componentes, de las muchas especies de espíritu precisamente que componían aquella sociedad que se habían unido y comprendido de un modo tan íntimo mediante el arte de una unión telepática. Así dice Stapleton, que de esa armoniosa diversidad había emergido una verdaderamente galáctica de un alcance que sobrepasaba al de las estrellas y al de los mundos, tanto como estos sobrepasaban el de sus propios individuos. El sueño de Sor Juana tiene afinidades con este poderoso anhelo. Dice la gran poeta, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. Estamos hablando de la búsqueda profunda del conocimiento y la nostalgia y la melancolía que nos trae este poderoso afán que parece desvanecerse ante nuestras miradas limitadas y acotadas. De ello seguiremos conversando después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de los proyectos e investigaciones de vanguardia que impulsa el CONACYT en nuestro país. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Oye, fíjate que me gustaría que nos hablaras de alguna investigación que se está haciendo en México que verdaderamente te sorprende. Justo hoy les traigo un tema que me sorprende. Hoy les quiero hablar sobre las investigaciones que están encaminadas a controlar las reacciones que genera el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune con una carga de desgaste muy alto y como dato curioso, de cada 10 personas que sufren la enfermedad del lupus, 9 son del sexo femenino. De ahí que el lupus se presente más en mujeres entre los 20 y 40 años de edad. La doctora Alejandra Medina, con el apoyo otorgado por el CONACYT a través de la convocatoria Ciencia de Frontera, busca identificar variantes genéticas para entender más sobre esta enfermedad. De ahí el que su investigación se centre en reconocer las variantes genéticas involucradas en la generación de células dendríticas tolerogénicas, células que ayudan a controlar la reacción inmune exacerbada que causa el lupus. Lo que la doctora Medina busca es obtener células y enseñarles a ser tolerantes para regresarlas al cuerpo. Así, en un futuro, esta podría ser una forma de controlar las respuestas autoinmunes que da el lupus. Estas células serían una propuesta de inmunoterapia en el futuro y de hecho, esta técnica ya se ha probado con un éxito considerable en diabetes y artritis reumatoide. Si bien no hay una causa específica que provoque la aparición del lupus, hay factores genéticos y hormonales que podrían detonar el mal funcionamiento del sistema inmune. Esta investigación, apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por medio de la convocatoria Ciencia de Frontera, será de gran relevancia para el impacto en un futuro en los pacientes y en la sociedad. Pues querida, ahora realmente lo que estamos viendo es el valor del conocimiento para transformar el área de la salud. Sin duda alguna, Pepe. Y bueno, pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre la melancolía que surge al atisbar una conciencia cósmica, es decir, una conciencia más amplia y no poder abrazarla del todo. Veremos lo que señala el novelista Orhan Pamuk al respecto. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, platicando con Jesús Ramírez Bermúdez, destacado neuropsiquiatra que elabora en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía sobre su libro La Melancolía Creativa, en el que se adentra en la búsqueda nostálgica de la literatura por atisbar nuestra conexión con el cosmos. Y esa búsqueda la sigues recorriendo a través de la literatura y te cito un párrafo que tú planteas precisamente en tu libro La Melancolía Creativa, de Orhan Pamuk en La Mujer del Pelo Rojo, cuando uno de sus personajes confirma su vocación literaria. Te voy a pedir que tú lo leas. Efectivamente, el protagonista perdió a su padre, que era un revolucionario en Turquía, pero al mismo tiempo un frívolo, mujeriego. Y el joven se encuentra con un maestro posero, que es decir, se encargan de cavar pozos, pero no tienen ninguna tecnología para hacerlo. Es decir, tienen que, por intuición, detectar dónde está el pozo. Si lo encuentran, ese pozo sería una fuente de prosperidad para el pueblo. Pero si no lo encuentran, es una especie de condenación y una falla no solo individual, sino también para el grupo. Entonces, una noche, mientras recorre los elevados terrenos baldíos en busca de la excavación, con una copa de más de la bebida turca, el raqui, el joven Sem confirma su vocación literaria. En el camino de regreso, al subir la cuesta del cementerio, sentía como si cada estrella del cielo fuera un pensamiento, un momento, un hecho, un recuerdo en mi cabeza. Uno podía verlos en su conjunto, pero no podía pensar en todos ellos a la vez. Era como si las palabras que almacenaba en mi mente no alcanzaran para describir todas las imágenes acumuladas. Las palabras se quedaban cortas para expresar lo que sentía. Percibí el universo entero, pero resultaba más difícil pensar en cada una de sus partes. Por eso quería ser escritor. Y bueno, ahí estamos también marcando tal vez la clave de por qué también quiere ser escritor aparte de neuropsiquiatra. Es cierto, esa nostalgia del absoluto, de la que yo creo que a veces tenemos atisbos, o sea, podemos tener atisbos del absoluto, pero como lo plantea el autor, podemos sentirlo, podemos sentir la inmensidad del cosmos. El libro plantea al final, tú sabes, ese como reencantamiento que producen los conocimientos astronómicos de los que tú eres aficionado igual que yo, porque nos dan ese sentido de profundidad cósmica, ese sentido de totalidad, que yo creo que es lo que buscamos. Muchos que a la vez tenemos como una vocación de paisajista, queremos subir a un punto más alto para ver un panorama más grande, la totalidad. Y de pronto pareciera que podemos tener un atisbo intuitivo de eso, pero como lo plantea el autor, no podemos al mismo tiempo contar cada una de las estrellas que componen ese cosmos. Y eso tiene que ver con las teorías de la conciencia también. Nosotros podemos tener, digamos, momentos de conciencia unificada, en los que sentimos una gran armonía, pero si nos ponemos a contar cada una de las partes que componen, por ejemplo, nuestro estado perceptual, entonces ya no percibimos el todo. De manera que tenemos que elegir en cierta forma nuestra mirada. Ahí queda claramente un reto que nos deja el doctor Jesús Ramírez Bermúdez en su libro La melancolía creativa. ¿Cómo percibir al mismo tiempo el todo sin perder los detalles de las partes de esto que parece prácticamente un delirio? Seguiremos conversando después del corte y de paso aprenderemos qué quiere decir la palabra delirio. Y bueno, mientras tanto, vamos a una sección que nos habla de otros mundos que también retan nuestra imaginación, pero en el campo de la informática y en los territorios de los hackers, con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un placer encontrarnos aquí. En la veja eléctrica. Eso. Oye, mi querido Morsa, pues hoy hemos estado hablando de la melancolía creativa. Esta melancolía, tú también la expresas en el mundo de tu creatividad en el campo de las computadoras, ¿no? Sí, Pepe. De hecho, esta camiseta representa una vieja computadora de 8 bits, una Apple II. Este es el modelo, creo que es el modelo portátil. La nostalgia. La nostalgia, absolutamente. Era una computadora de 8 bits que tenía 64K de memoria. 64K, la gente se lo olvida, pero ahora tenemos terabytes. Pero aquí 64K eran 65,536 letras, donde se tenía que hacer todo. Tenía su propio lenguaje de programación, un BASIC muy, bueno, relativamente poderoso para la época. Teníamos unos discos flexibles que les cabía 77K. O sea, cualquier imagen hoy en día ocupa más que todo el disquito de 5, un cuarto que teníamos, ¿no? Y yo tenía dos unidades de disco y tenía mi monitor verde. No había, el color era muy, muy pobre. O sea, tenía cuatro colores, una cosa así. Vamos, era jugar con las piedritas un poco, ¿no? Pero ahí aprendí cómputo. Y eso te trae una nostalgia enorme. Exactamente. Es más, yo sigo teniendo mi Apple II. Esta guardada, está empacada para evitar que se eche a perder o que le entre humedad o cualquier cosa. Y en algún momento la voy a revivir. Pero sí me gustaría sentarme y programar ahí. Pero sé que es un poco inútil por las incapacidades que la tecnología de ese entonces tenía, ¿no? Que yo no las veía. Y nadie las veía porque no había otra cosa. Pero hoy con terabytes, con máquinas que corren a 4 gigahertz, esta corría a un megahertz. O sea, estas, vamos, corren 4 mil veces más lentas que la PC que tengo, ¿no? No puede ser. O sea, ¿qué puedo hacer en eso, no? Pero me queda la nostalgia y de sentarme y decir, bueno, voy a programar un jueguito aquí y voy a ver cómo se hacía. Y me enfrento a todas las problemáticas hasta de los editores de texto, de cómo controlar el código. Hoy en día tenemos un nivel maravilloso para hacer todo eso. Y la creatividad que tuviste que desplegar, ¿no? Porque lo que te abrió es un campo de posibilidades. Sí, sí, me abrió totalmente las alternativas para hacer un montón de cosas que para mí antes eran absolutamente, ni siquiera las pensaba que se pudiesen hacer, ¿no? Por eso tu teclado lo ves con profunda melancolía. Y ese, bueno, y ese teclado que, ese era maravilloso porque era la presión justa para que funcionara, ¿no? No he tenido otro teclado igual, de verdad que no he tenido otro teclado igual. Y mira que he usado computadoras muchos años, ¿no? Pues, querido Morza, como siempre es un gusto platicar y reflexionar contigo sobre temas que nos tocan en la vida cotidiana con nostalgias que de alguna manera están conectadas profundamente con tu creatividad. Así es, Pepe, es parte de uno ya. Muchas gracias, querido Morza. De nada, Pepe. Volvemos a la oveja eléctrica después de un parpadeo electrónico para seguir conversando con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre la melancolía, el delirio y la búsqueda de una conciencia mucho más amplia, una conciencia cósmica. Como de rayo estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica conversando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez en torno a su libro más reciente, La melancolía creativa, sobre cómo ir más allá del dolor, la tristeza y la depresión con un recurso inesperado que tiene que ver con romper los límites en donde siempre nos movemos, con desautomatizar los lenguajes estereotipados. Y bueno, esto nos lleva a que una de las conclusiones que planteas hacia el final del libro tiene que ver con ir más allá del delirio. Tú planteas que delirio quiere decir salirse del cauce para encontrarnos de nuevo en las corrientes nocturnas de contacto con la naturaleza. Hablemos de este proceso y por qué es tan importante hoy en día en nuestra sociedad, no tan sólo para aquellos que se puedan ser considerados seres excepcionales, sino para los lectores, para la gente que sufre de melancolía, que sufre de depresión, que tiene estos cuadros de depresión que vivimos en nuestra sociedad y dónde está la posibilidad justamente del gozo, porque de eso hablas, que tiene que ver con ir más allá de los automatismos del lenguaje. Muchas gracias. Sí, en efecto, yo consigo la literatura como un camino para desautomatizar el lenguaje y recuperar nuestros poderes de transformar nuestra visión del mundo, a veces el propio mundo y también siempre nosotros mismos, a nuestras relaciones. Y en efecto, al final del libro se habla del delirio y yo utilizaba una fórmula del siglo XIX que era el delirio lúcido. De hecho, este capítulo final que se llama La emergencia creativa, por mucho tiempo se tituló Un delirio lúcido como pregunta, porque no quiero trivializar el problema de los delirios. Estoy seguro que me escuchan quizá algunos colegas que saben que los delirios en el terreno clínico implican un enorme sufrimiento y son problemas verdaderamente duros para quien los padece, para su familia. Entonces, no quiero trivializar esto. Sin embargo, pienso que en el delirio, en el fenómeno clínico del delirio, hay un aprendizaje muy importante para nosotros, una enseñanza muy importante, que consiste en que quien delira se aparta del surco, o sea, atraviesa un camino divergente. Y ese es el punto por donde yo creo que caminan juntos el pensamiento creativo y el delirio propiamente. La psicosis, el padecer, la enfermedad mental, como se le ha llamado a veces. Es decir, en este pensamiento divergente que nos aparta del automatismo, porque el automatismo en el que estamos encerrados, esa especie de matrix de las que a veces se habla en la ciencia ficción, ese mundo donde todo está predeterminado y donde no tenemos agencia y que nos hace sentir además humillados profundamente y sin capacidades de acción. Bueno, ese mundo también nos lleva también a otro tipo de patología. Estoy usando la palabra patología como metáfora, ¿no? Y es lo que a veces un maestro mío le llamaba los normópatas, ¿no? O sea, también podemos caer en la patología de ser normópatas, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo tratando de estar dentro de esos cauces, dentro de esos sistemas cuadriculados, ¿no? Que nos oprimen, ¿verdad? Y donde además típicamente alguien se enriquece con todo ello, ¿no? Entonces, hay también un poder emancipador y liberador en atravesar esos caminos divergentes. Pero claro que están llenos de peligros. No debemos de trivializar el sufrimiento. Pero al mismo tiempo yo creo que sí tenemos que tener, de alguna manera, esa curiosidad, ¿no? Y ese deseo de conocer esos caminos divergentes que efectivamente nos pueden llevar a un tipo de gozo que además es un gozo inédito, porque no se parece al gozo predeterminado por las recompensas que determinan nuestra vida cotidiana. El gozo de cerrar los ojos, tú dices, y volver a encontrarnos con la armonía de un contacto distinto con la naturaleza, ¿no? Así lo planteas. Sí, en efecto, a mí me gustaba, me importaba mucho plantear esa metáfora, ¿no? De cerrar los ojos, porque también es una metáfora literaria, ¿no? Me parece que nuestra sociedad está enferma como de vigilia. Nos está matando la vigilia. ¿En qué sentido? Que cuando estamos en vigilia y nuestra sociedad nos explota a través del trabajo y la economía para estar en vigilia permanentemente. Tú y yo platicábamos alguna vez sobre los sueños y el mal dormir en el contexto de la pandemia. Pero entonces la vigilia produce una gran actividad metabólica en nuestro cerebro y eso lleva también a la formación de ciertos desechos biológicos. Y estos desechos biológicos tienen que eliminarse. Pero para eliminarse necesitamos dormir. Necesitamos disminuir cierto tipo de señales neurobiológicas, neuroquímicas, noradrenérgicas, que tienen que ver con los estados de alerta. Y cuando disminuimos esas señales disminuye la actividad cerebral. Cuando disminuye la actividad cerebral disminuye también el flujo sanguíneo. Y entonces vienen, como nos han dicho artículos científicos de gran seriedad, publicados en la revista Science, etcétera, sobreviene, por así decirlo, un oleaje de líquido cefalorraquídeo que nos permite eliminar también esos desechos. Y entonces eso nos permite recuperar un estado de equilibrio. Por eso cuando tenemos un buen sueño nos sentimos reparados, con ganas de seguir adelante, de caminar, de exponernos al sol, de vivir. Y bueno, yo creo que esa es la paradoja, que al mismo tiempo para poder estar conscientes, despiertos, etcétera, necesitamos también reconocer ese momento de cerrar los ojos y permitir que la tierra sea la que nos mueva, que las cosas sucedan como tienen que suceder. Y si tú quieres es un toque de confianza, un toque de confianza que necesitamos. Confianza en los demás, confianza en quien vive con nosotros y un poquito de confianza también en el mundo en el que estamos. Pues, querido Jesús, de los que nos has estado hablando es del poder reparador que tiene el conocimiento y que tiene la imaginación. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Lo dicho, el poder reparador del conocimiento y de la imaginación, de la posibilidad de salir de los surcos usuales para abrir nuestra percepción. Esto implica el contacto con nuestro ser en capas que a veces desconocemos. No es casualidad que el libro La Melancolía Creativa de Jesús Ramírez da inicio en una escena que sucede después de su participación en un simposio de neurociencias en Atenas. Jesús camina solas entre las ruinas del Monte Parnaso, marcado por la nostalgia del mito del oráculo de Delfos, que nos invita a conocernos a nosotros mismos de maneras más amplias. Eso es justamente lo que marca la obra del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. La búsqueda de conocimiento de forma honesta, sin fanatismos, sin soberbia, pero también con la libertad creativa del mito, el arte y la literatura que permiten salirnos de los cauces para ensanchar nuestras miradas. Un gran gusto la presencia de nuestro querido Jesús en La Oveja Eléctrica. Y es la hora de los cantos cuánticos con los ojos cósmicos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, aquí explorando los caminos de la creación que no podrían ser, si no hay primero una fe primigenia en aquello que se va a crear. Exactamente, el día de hoy hemos hablado justamente de esa fe primigenia que tiene que ver con un primero sueño y con la posibilidad de hacer estrellas, ¿no? Pues soñemos primero una canción. Así es. Creer, crear, creer, crear, crear, creer, crear, crear, crear y creer. Todo lo que existe, todo lo que es creado, todo necesariamente fue imaginado. Antes la guitarra era una sola idea, la gente que la crea creía en la guitarra. Si el miedo al hoja en blanco te causa mil dolores, sugiero que ahora escribas en hojas de colores. Creer, crear, 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 crear y creer. Casi todos sabemos creer, pero pocos sabemos crear. Y es que crear y creer no es igual, crear es vivir, creer es gozar. Creer, crear, creer, crear, 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 crear y creer. Creer, crear, 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 actual. Creo que la creamos ya. ¡Gracias! ¡Gracias!